¡Suscríbete! Estaba justito a punto de empezar a grabar el capítulo número 9 Dije, bueno, voy a ver para decir los comentarios del capítulo número 8 Resulta que el capítulo número 8 no lo había grabado Lo acabo de subir el capítulo número 8, ¿vale? Pero yo pensaba que lo tenía al día Por eso no me había ido el capítulo número 8 O sea, me había re olvidado Pero bueno, vamos a ver el capítulo número 9 de un maullo de Oyasumi Que lo estaré subiendo justo después del capítulo número 8 Así que, bueno, vamos a empezar Vamos a bajarle el volumen Like, comparte, suscríbete Recuerda que tienes que sincronizarte con el anime en sí Así que vamos a empezar este anime en 3, 2, 1 Ya Clásico Canal de compras de humanos Espera, no me digas que es lo que creo que es Estos son demonios, ¿no? Florence No entendí si estos son demonios o son humanos los que están vendiendo Oh, no Oh, no Ah, sí, es un canal de humanos Listo, listo No me había quedado claro porque dijeron canal de compras de humanos, ¿bien? Dijo Y digo, ¿qué? ¿Es un canal de tráfico de humanos o qué onda? Y sabe perfectamente cómo usarlo Ser una basura Es digna de lo que así hizo el rey demonio, ¿eh? Es digna, ¿eh? ¿Cuándo le van a dar importancia a Poseidón? Se llama Poseidón, ¿no? Tal vez estoy diciéndole Poseidón y no era Poseidón No sé, pero yo les digo que si le dan una perfecta cama Con un lugar perfecto no hace molestias en ningún lugar Ignorar a la princesa Si la ignoran no va a pasar nada O sea, te lo digo desde ya Bueno, por si acaso les aviso Que un agradecimiento a Daniel Álvarez Y Alan Palomares Me costó leerte, no sé por qué Si es la palabra más fácil del mundo Así me yo Hoy asume Muy lindo, muy lindo A ver de qué va a ir este capítulo Bueno, por el primero punto El rey demonio es un poco volumen Es un poco Gilipollas Te lo digo desde esa ¿Bien? O sea, si vos querés que la princesa no cause problemas Solamente le tenés que dar la mejor cama En un suite de lujo Tenés los recursos Le hacés la mejor cama de todas No va a molestar nunca más Es realmente fácil Pero él le está insistiendo ahí como No, tenemos que hacerlo de esta forma ¿Tengo algo por acá? A ver Bien, bien Ahora me siento mejor Necesito algo en mis manos Así me yo Hoy asume Simplemente Suya Suya lovers Somos Suya Suya livers Suya livers Para montarla Está haciendo una Una ¿Cómo se llama? Una Una cama de agua D D Por si acaso Si no saben que es D Que es D Y Es do it yourself ¿Bien? Hazlo por ti mismo Ignorémosla Mejor para ella Se ofenderá con nosotros No es lo mío No le te va a funcionar No Él es un perro No es un perro No es un perro No es un perro No es un perro Si no eran ¿Qué? Ah, fai, fai, fai. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí conozco esa medida. Me la enseñaron por buena razón en la escuela secundaria. Y nunca la he utilizado. ¿Cómo ignorar a alguien realmente? Esta chica está... Me voy a morir, me voy a morir. Se la hace guía. Se la va a llevar. Le va a cortar, la va a cortar. Le va a cortar, le va a cortar, se la va a cortar. Se acaba de masticar. Genial, maravilloso. ¿Cómo es posible que esto exista? ¿Cómo es posible? Genial. Genialidad. Cama de agua. Dí. Misión complete. Oh, yeah. Esta vez fue una misión para ellos. Me encanta Poseidon porque no hace nada en toda la serie y está ahí y le dan importancia. Tienes el puto amo, Hades. Te amamos. Así les compensan su esfuerzo. ¿Se esforzó en crear un plan? Ahora ya la serie es aburrida si tenemos que ver a la princesa intentando hacer camas. Tenemos que hacer que los demonios intenten evitar que la princesa haga camas. Esto cambia su perspectiva del mundo. Terminar todo el trabajo. Mirá, se volvió una persona productiva. El work está trabajando. ¿Qué le hace sin ver? Ejercicio de matemática. ¡Qué pobres! Le están haciendo ser tarea escolar. Ya está, terminó. No, no. Se puede... ¡Ah! Este es el bug Este es el bug La música es la polla Por cierto, la música es la genialidad Joder, el trauma de la infancia Que linda Joder, el trauma de la infancia Esto es genial Este es genial La princesa trabajadora Joder, el trauma de la infancia Ah, no, que lástima Ay, que lindo A ver la siguiente Porque ahora Supongo que me viene una tercera O nos pueden Me enseñar a Kuwait, ¿no? Que a mí me interesa mucho la Kuwait Que siempre está ahí de fondo ¿Qué edad tenés? Es un punto ¿Qué edad tenés? Quiero saberlo Vengan Hay que intentar cosas nuevas, ¿no? Enseñarle con rehenes de verdad ¿Humanos? ¿Humanos? Hola Son mejores Son mejores Son mejores ¿Te imaginas? Te lo vas a comer Parece el más ganado ¿Así? Hmm Oh ¡Jejeje! Qué emocionada, ¿no? Nada que ver Esa es la palabra sorprendida Aprende a actuar como un rehén Y lo va a hacer Y lo va a hacer Aprende a comportarte como un rehén Claro Claro, claro Sí, es verdad ¡Y se le den prueba! No me lastimes ¿Cómo tratar la psicología de los vaquemonos? Oh, eso es Eres increíble, Jimé Sí, sí Es tan más peligroso de lo que pensábamos Terremonia muerta mentalmente No, eso es real Me recuerda un personaje ¿Cuál era? Bueno, me recuerda a muchos personajes Acaban de entrar en un vacío existencial En donde no pueden salir Esta Poseidón Esta Poseidón se siente mal ¡Adiós! Los derrotó Los derrotó Sí Exacto Lo hiciste de puta madre Eres la genia Eres una gran princesa dormilona rehén Te queremos mucho Jime 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 Sama Solo cuándo le conviene Es muy buena adaptándose Eso lo vamos a reconocer, ¿no? Sí, más o menos Lo hiciste bien Técnicamente logra comportarse como rehén Pero no es lo que debería ser Qué lindo Ay, no No quiero ponerme de emisión con esta serie Es muy linda Quiero ver el próximo capítulo Me cae muy bien Me encanta Me gusta Me gusta Me gusta Hace mucho que no escucho el ending Pero no lo quiero escuchar Pero no lo quiero escuchar Bueno 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 Primero que nada La princesita Gina Tiene unos temitas Cuando se trata de De Ah, mirá Esa es la imagen de la madre No le presto nunca atención al ending Vamos a escuchar Vamos a escuchar Esta vez lo voy a ver Gina con el tema de Convertirse en un rehén Pues muy linda Pues muy linda la verdad Lo sabe muy bien Lo sabe hacer muy bien Muy bien Me pareció genial tu actitud Himesama Eres genial Eres la hostia Pero de la buena De la buena O sea No existe realmente la hostia buena Porque son todas feas Pero bueno Pero bueno Es un avance Al menos el rey demonio Logró un avance Hizo que algo Algo bueno saliera de ella Así que Vamos a decir que bien Además La princesa haciendo tareas Haciendo la tarea Más o menos me recordó a mí En ese apartado Porque yo las tareas Las hago primero O sea Yo toda la secundaria Me manejaba de esa forma Hacía toda la tarea de corrido Toda la tarea Y después Literal Llegaba a casa Y ya no tenía tarea Porque la hacía Era el recreo la tarea Y me ponía a ver anime Todo el día Hasta las 3 de la mañana Me veía anime Y después me acostaba Después me acostaba a dormir Llegaba a la escuela La tarea la hacía en la escuela Los trabajos prácticos Los hacía en la escuela En el recreo O sea Lo hacía todo en la escuela En toda secundaria también Hasta el final Hasta el último día de secundaria Me habría llevado Muy pocas veces La tarea a la casa Porque la terminaba siempre En la escuela Incluso tenía celular de internet Para cosas que tenía Que investigar en internet Y lo hacía todo en la escuela Y así fue como Y nunca estudiaba en casa Nunca estudié en casa Todo lo hice Casi siempre Todo lo hice en la escuela Entonces Me deseo recordar a eso Que yo siempre Como que ponía la tarea Primero y después Me la pasaba jugando Todo el día O sea Así de simple Para mí la escuela Fue como re fácil La secundaria Primaria y secundaria Fueron muy fáciles Para mí Ok Hemos terminado El capítulo de hoy Así que Yo estoy muy feliz Soy The Blade Y Hay que poner el outro Es que siempre me olvido De esta parte Nada más La secundaria 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 La secundaria